Las frutas. Las frutas que nosotros le coloquemos a nuestra Santa Muerte siempre tienen que estar frescas. Por ejemplo, las manzanas rojas son demasiado comunes. También le podemos poner manzanas amarillas cuando estamos haciendo una petición acerca del dinero. Por lo regular yo le pongo tres o cuatro nada más. Entonces, toda la fruta que tú desees ponerle en el altar te va a ayudar para tratar de evitar envidias o malas energías. Hay gente que se come la fruta del altar, yo en lo personal no lo hago porque como lo digo a veces todo eso absorbe malas energías. Entonces yo jamás me como la fruta de mi altar. Y al igual que el pan, es recomendable que se tire en algún árbol, en alguna planta, pero no al bote de basura.